2 cucharadas de aceite vegetal 6 onzas de chorizo 2 dientes de ajo picados 2 tazas de agua 1 lata de salsa de tomate 2 tabletas de caldo sabor a pollo y tomate desahomenados 1 cucharada de orégano seco 1 cucharadita de comida molida 2 tazas de arroz de grano largo 2 tazas de guisantes congelados Primero, debes calentar el aceite en una cacerola grande en medio o alto calor. Después cocinas el chorizo batiendo frecuentemente por 2 minutos. De ahí, añades la cebolla y el ajo, batiendo frecuentemente hasta que la cebolla se queda blanda. Luego, añadimos el agua, pasta de tomate, tabletas de caldo, el orégano y el comino. Mezcla hasta que los tabletas de caldo se disuelven. Ahora, añadimos y mezclamos el arroz hasta que el agua se hierve. Reducimos el calor, cubrimos y dejamos cocinar por 30 minutos o hasta que el líquido se evapora y el arroz queda blando. Al fin, añadimos guisantes y dejamos cocinar por 2 minutos. El chorizo picante de Puerto Rico es famoso y tiene origen en Portugal. El arroz que viene al lado es usualmente servido con una cantidad de platos en los países hispanohablantes. Higos son hispanohablantes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.